Esto no ha hecho más que empezar. Al estilo de Von Clausewitz va a ser una puta guerra. Voy a volar todo por los aires. Voy a acabar con esta puta justicia corrupta de mierda. Va a ser apocalíptico. Vuelve 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 a ser apocalíptico. ¡Adaílo! Trabajando por los sueños La mente de record Recordación de enganza y bella de mi obsesión Libros y libros, historial Y todo se llorará No es el hambre lo que mata Lo que mata es el capitán No es un asesino que el Papa bendecirá Acabar con el hambre Lo hay que retumbar Siempre contra todo el Estado Contra toda autoridad Las pistolas proletarias Van a volver a sonar Las pistolas proletarias Van a volver a sonar Van a volver a sonar